Y aquí vemos entrando a el AVE suizo Stadler, mucho más rápido que las cercanías anteriores que tenemos en el AVE suizo. Tienen de alta velocidad con doble composición, vemos que aquí lleva un segundo tren. 18 vagones, el tren de alta velocidad, suizo, a su paso por Grenchen, el vagón, un restaurante procedente de St. Gallen, destino Solotur, en la estación de Grenchen. Ahora lo veremos partir a esta doble composición, dos trenes AVE, 18 vagones. Nosotros veremos también su velocidad de reacción a la puesta en marcha. G静 AVE también, la marca suiza Stadler Y arranca con la doble composición, 18 vagones, ave suizo, estación de Grenchen, vamos a ver el morro de la marca Stander, estación de Grenchen, Suiza.